Single. 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 Adam. ¿Qué es lo que hace? Oh my god! Wonderful! Marvelous! Polla and Prem in shot! Polla and Prem in shot! Polla and Prem. ¿Polla and Prem? Polla and Prem. Ajay, ¿Rumbo vaipa harukarunga? Atatia, atatia. Aynura misponet. Sama-la ya? Aynura misponet. Pero para que peguez yento. lo yendo ya, okey? 1 hour yendo ya, aira atatia. 21 for 1, 21 for 1! Match ya, watch ya, watch ya. But here why do you know, It's in the south right now So if you can't see a camera, I'm watching that. All the cameras, the cameras, They can go to the south right now, ¡Apú! 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 Second one Second one One low full toss Low full toss ¿Yang stoppandare field? ¿Yang backhandare? ¿Aberí ni te rila? ¿Puñadare un boundary? ¿Pullada van? ¿Puñadare van? ¿Puñadare van? ¿Puñadare? 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 ¿Puñadare y ¿Puñadare? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ajay Non-strike Sarath Harish Ganamadhi Premo odo show Amandhi mispan yirikai Abrengan yirikai Yes Almost super Abrengan yirikai Yes White ikan apilach Ampeer Ullad thampapodin Ampeer thalai Abrengan stale Super Dot ball 5 Ovella Mudal Bandhi Dot ball Ullad thampapodin Ullad thampapodin Start palla Second one One inside edge Stop pannin yirikai Agayin Ullad ball Second Skoor Sada na graaf Konecze kammya Ayite Vandhi Ullad thampapodin Yirikai Pagla Yewu Targer Skoor Nupat Yatt Yatt Yirandhi Sarath So On The Incoming So Yirikai 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 Is incoming Outgoing Third one Under depth Sariy 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 Young 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 19 Sariy Sariy Nash Sariy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 venganos 59 Jadoo Nalla stop Spiderman fought 4 Editaron America 1 run 1 wicket 3 run Tungaraj Custom Last one Last one Kadeshi bandhi Pua 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 Legs term Legs Single to end is over R over 60 1 60 60 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 62 Is a target 62 Kandipa One player Remarkle Super One player 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 Women 2 4 6 2 4 в 62 5 5 5 5 7 6 5 8 5 7 ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 9 5 5 6 6 7 8 9 9 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 5 5 5 6 6 7 7 9 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 12 12 15 12 15 12 15 15 15 15 19 19 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que se dice? En los jugadores están utilizando el ejercicio de un 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 ejercicio. Iba wa Jeeva wa aru bandhukal il padhi nali six balls fourteen the final ova swara siya kattam paraparap kattam first one first one it's a yaka delivery five balls fourteen aindu bandhukal la padhi nangu again thick thick nimi nangal enna yibvulao slovaa thudhi kithi idai yom therila yaarukku pova poon therila aindu bandhukal la padhi nali aindu bandhukal la padhi nali aampeeru eindu or signal me kattamayal ikka aru party it's a white ball irikku match irikku adukkule yinke dart ball potting aindu bandhukal la padhi mūnu padhi mūnu thik thik nimi nengal or ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!